Bienvenidos un día más a este canal de luz de Dijeon. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel Chamuel y te dice, el amor es también una toma de decisión. Amado mío, quizás durante mucho tiempo pensaste que el amor es simplemente un sentimiento, que es algo que no puedes controlar en absoluto. Sin embargo, debes saber que el amor también es una decisión y un estado de conciencia. Si bien es cierto que no puedes elegir tus sentimientos iniciales por una persona, sí puedes elegir cómo desarrollas tu relación con esa persona y con los demás. Posiblemente hayas reflexionado sobre la idea de si realmente eliges a alguien amar o es cuestión del destino de las almas. La respuesta a esta pregunta es bastante compleja, pero espero que hoy la entiendas para que puedas comprender cómo funciona el amor en tu vida y cómo puedes desemplearlo para tu mayor bien. Sé que te has preguntado a menudo si te enamoras de quien eliges o si es simplemente una cuestión de destino. El perfecto orden divino traerá a tu vida las personas indicadas en cada momento de tu vida. Por eso, en algunas almas se da el hecho de tener varias relaciones, personas que llegarán a tu vida para enseñarte alguna lección y personas que llegarán a tu vida para llenarte de bendiciones también. El flujo universal pondrá ante ti a las personas indicadas, incluso la persona de la que te enamorarás. Sin embargo, serán tus decisiones la que determinen si quieres entregar o no tu amor a esa persona. Todas las almas, amado mío, se sentirán atraídos por quienes les atraerán los problemas necesarios para su propia evolución. Es como si continuamente te rodearas de personas que posiblemente te hagan daño, que es un mismo patrón de conducta que se reproduce una y otra vez. Hasta que finalmente, a través de las vivencias, comprendes que esa persona vino a enseñarte algo y cuando lo descubres automáticamente esa persona sale de tu vida. La vida te va poniendo en el camino las situaciones y personas que te ayudarán a desarrollarte, a crecer y viceversa. Aprender lo que tienes que aprender y poner en juego tus habilidades, las habilidades que ya existen en ti y que son parte de tus dones divinos. Creces en la vida y te desarrollas a base de personas y experiencias. En cada una de las experiencias que puedas vivir está el verdadero aprendizaje personal y espiritual. Puedes tener sentimientos por una persona especial, pero amarla sin reservas es una elección que se dio antes de venir a esta vida, pues las almas llegan a acuerdos para así evolucionar a través de las experiencias. Es por esa razón que hay personas con las que contactas una sola vez y parece que has estado toda una vida con ellas, porque el alma tiene recuerdos y aunque pase por diferentes vidas siempre quedarán esos recuerdos ahí. Otras veces, amado mío, si es el caso en que una relación se vuelve violenta o tóxica, es necesario cortar definitivamente esa relación a nivel energético, para así no repetir las mismas experiencias a través de las vidas. La vida siempre te pondrá las experiencias apropiadas. Todo el mundo puede enseñarte algo, si tienes en cuenta esta enseñanza. Tú también enseñarás a los demás, por eso la sincronización es tan importante que la comprendas. Con cada persona con la que te relacionas sin saberlo la estás transformando, y ella a ti también. Por eso es también, en estos casos, actuar siempre desde el amor y con todas las almas por igual. Agradece a cada persona que llega a tu vida todo lo que te está enseñando, todo lo que te va a hacer descubrir sobre ti y aprender. Y agradece a cada persona que se va de tu vida también, porque ya ellas también te han enseñado algo muy valioso. Todo tiene un porqué y un para qué, aunque ahora no lo puedas entender, pero si miras la vista atrás, comprobarás que con cada experiencia te has hecho más fuerte, más poderoso, te conoces mejor y te aportaron sabiduría a través de las experiencias. Lo que hoy no entiendes de lo que pasa, quizás mañana tenga una explicación. Ya te sucedió en alguna ocasión, amado mío, que llegó alguien a tu vida que parecía la persona perfecta indicada. Todo el mundo te aconsejaba sobre esa persona y te podrían haber hablado maravillas de ella. Sin embargo, algo dentro de ti te decía todo lo contrario. Tu voz interior te llevaba a apartarte de aquella persona y de aquella situación. Y así lo hiciste. Por más que parezca que todo estaba planeado para vosotros, tú pudiste tomar una decisión y optarte por no seguir con esa relación de pareja o de amistad. Escucha siempre a tu corazón, amado mío, porque tu corazón siempre tiene la respuesta a todo. Como un ser humano que eres, tienes varias herramientas divinas para la percepción. La mente es una de ella y los sentidos de tu cuerpo físico son otras, pero por encima de ellas tienes otras herramientas aún más profundas de percepción, que es tu corazón. Mientras que la mente humana recoge información continuamente, el corazón en cambio acumula sabiduría. El corazón es el que descubre la sabiduría dentro del conocimiento. Suele asociarse el conocimiento solo con información, con estudios, con aprendizajes, con datos, con hechos. Pero el corazón no se preocupa de los hechos, amado mío. El corazón se ocupa del significado más profundo de la existencia. El amor no es solo algo que surge, algo que llega a lo largo de tu vida. El amor es un acto de voluntad, es una elección consciente y muchas veces acordadas por las almas. Para elegir el amor debes emplear todos tus dones, tu sabiduría divina, tu valentía, tu fuerza de voluntad, tu crecimiento personal y espiritual. A lo largo de tu vida has creído que el amor era simplemente algo que se cruzaría en tu camino, que tú no tendrías poder alguno para materializarlo. Sin embargo, sabes hoy que puedes emplear el poder de las leyes universales, tales como la ley de atracción y la ley de manifestación, junto con el conocimiento de la existencia que hay entre tú y tus relaciones, un acuerdo de almas. Es decir, puedes emplear estos poderes para mantener tu relación amorosa de forma saludable o para atraer a tu llama gemela a tu vida. Debes saber también, amado mío, que el primer sentimiento de enamoramiento es sencillo, es fácil de sentir. Tu condición humana te puede llevar a sentir un estado de nerviosismo ante la presencia de una determinada persona. Pero debes tener cuidado porque puedes estar confundiendo la atracción física con el amor. El amor es mucho más completo y más elevado. Debes saber que cuando decides amar estás decidiendo también trabajar por ello. El amor no se trata solamente de querer, sino de estar dispuesto a querer de manera incondicional. Es fácil amar cuando no existen complicaciones. Sin embargo, se requiere de mucho valor para elegir el amor cuando surgen obstáculos. Debes saber que todo el amor que no cuides acabará por perecer. Es decir, puedes encontrar a la persona ideal y puedes enamorarte, pero si no cuidas esa relación el amor acabará disipándose. El amor es amar sin poseer, porque el amor es un sentimiento libre en el que no existen las excusas ni los compromisos. El amor es el que debe elegir y no necesitar, aunque a veces eliges necesitar. El amor verdadero es aquel que te hace pertenecer sin posesión y darte y entregarte sin perderte, cuidándote siempre de ti. El amor verdadero te necesita libre para amar la libertad del otro, sin olvidar que sois dos eligiendo sentirse uno. Hay quien ama para encontrarse a sí mismo y quien ama para perderse toda la vida, escondiéndose de ellos mismos, buscando en la vida una muleta que les ayude a andar los pasos que necesitan andar en la vida, porque se sienten incapaces de conocerse a ellos mismos y no se sienten valiosos. Amado mío, el amor es amar sin poseer, amar para encontrarte en la otra persona y con la otra persona. Amar libre te hace más grande y más espiritual. Es cierto que no eliges a quien querer, no eliges de quien te enamoras, no eliges esos sentimientos, pero sí que eliges qué haces con ellos. Eliges cómo te comportas con esa persona, cómo te comunicas con ella, cómo expresas tu amor, eliges qué importancia tiene el amor en tu vida, qué nivel de prioridad tiene para ti. Tus sentimientos no bastan para que la otra persona se sienta amada. El amor también se debe de demostrar de muchas maneras. El amor posiblemente te llevará a hacer cosas que antes te daban miedo, a sacar lo mejor de ti mismo. Por amor a las cosas que antes no podías hacer, porque el amor es también una fuente de coraje, de valentía. Es muy fácil amar cuando las cosas son sencillas y la otra persona es perfecta, pero lo cierto es que el amor verdadero implica reconocer las imperfecciones de la otra persona y amarla a pesar de todo, sin intentar cambiarla. El amor verdadero es incondicional y no tiene medida. Amado mío, date permiso siempre para decir no a lo que no quieres. Darte el permiso para ser tú en todo momento es sano y liberador. Vivir cumpliendo las expectativas de otro es justo lo contrario, amado mío. Cada vez que haces lo que no quieres hacer o dices algo que no sientes, estás siendo esclavo de las expectativas de los demás y te escapas de ti mismo, de tu divinidad. En ese momento ya no eres libre, porque no te estás permitiendo ser tú, tal y como eres, con tus opiniones propias, con tus necesidades y con tus sentimientos y emociones y por tanto ya no eres amor en acción. Por eso, cada vez que te encuentres en una relación de amor debes valorar hasta qué punto eres libre y amas en libertad. Observa si tienes que sacrificarte o por el contrario, eliges en todo momento dar. Valora sobre todo si esa relación te acerca más a ti y a tu divinidad o a tu ego. El amor, amado mío, es una elección, porque cada minuto que pasa junto a la persona amada es una elección. Cada gesto que tienes con ella es una elección. Cada palabra que le diriges es una elección. Recuerda, amado mío, que siempre estás eligiendo en la vida y en el amor también. Cada día y cada segundo estás eligiendo. Te amo. Ya sabes que como todas las canalizaciones, esta canalización también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar la enseñanza del arcángel. Hoy tu ángel te dice, no te dejes arrastrar por falsas ilusiones. A veces el ser humano cae en la trampa de tomar el camino fácil sin tener en cuenta que el camino fácil no es siempre el mejor. Serán tu fe y tu intuición las que te podrán guiar por el camino correcto. Mensaje del arcángel Gabriel. No permitas que el miedo se apodere de ti, porque por muy adversas que parezcan las circunstancias que te rodean, siempre tienes el apoyo de tu ángel y debes confiar en que vas a salir de esta. Todo se desarrollará de manera perfecta si te ocupas ordenadamente de tus asuntos y por tanto no tendrás nada que temer. Mensaje del arcángel Miguel. Amado mío, posiblemente estás mirando a tu alrededor y sientes que todo lo que te rodea es caos. Crees que el mundo es un lugar hostil y violento, pero debes hacer el esfuerzo por fijarte en las cosas buenas. Fijarte en lo bueno es alinearte con tus deseos y con todas las bendiciones que llegarán a tu vida. Nos vemos en el camino, solo ama. Sigue esta enseñanza espiritual diaria. Decreto para la estabilidad emocional. Yo soy la estabilidad y la salud perfecta en mi mente. La salud divina me alumbra. Gracias Padre que siempre me oyes. Este decreto lo puedes realizar durante 21 días. Las señales del universo. Secuencias numéricas angélicas para hoy. 2727. Tengo el poder de manifestar y materializar en mi vida aquello que deseo. Di en voz alta. Yo soy materializando bendiciones para decretar y comparte. ¿Qué quiere mi ángel hoy de mí? Serán muchas las personas que te pongan a prueba. Serán muchas las que se crucen en tu camino para sacar lo mejor de ti. Las enseñanzas que has ido adquiriendo a lo largo de tu vida te servirán para conducirte de manera correcta. Tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que seas consciente de que el bien siempre será una elección. Tendrás situaciones en tu vida en las que creas que no tienes más remedio que actuar mal, que actuar de manera incorrecta. Creerás que has sido acorralado para actuar de esa manera. Sin embargo, debes saber que el bien es siempre una elección, una elección que nace de lo más profundo de tu corazón. Cuando eliges amar a los demás, reconoces el valor de todas las personas. Ser humilde y amoroso te está acercando a Dios. Pocas cosas acercarán tanto a Dios como la conciencia de que Él está en tu corazón y que puedes acudir a Él siempre que tengas dudas para tomar una decisión. Afirma conmigo este decreto divino para hoy. Mi luz brilla y permito que se manifieste de manera perfecta. Esta es la interpretación que tu ángel de la guarda le da al evangelio del día que dice así El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Juan capítulo 2 versículo 10 Y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave o la guía angélica es mejora. Mejora que vas a llevar a cabo en algún aspecto de tu vida y el día de hoy será determinante para ejecutarla. Esta mejora dependerá absolutamente de una decisión que tomes y cómo te comportes a lo largo de la próxima semana. Te vas a decidir también por cambiar cosas de tu hogar. Hay determinados espacios que te resultan demasiado pesados y estás considerando la posibilidad de hacer un cambio radical en tu hogar. Debes tener cuidado con no gastar más dinero del necesario. No te dejes llevar por los impulsos de compras que no tienen sentido. Quizás te baste con añadir algún objeto de un color que te guste especialmente. También te dice tu ángel que vas a compartir momentos muy agradables con tu pareja si la tienes. Vais a fortalecer vuestra relación y compartiréis cosas muy buenas. Quizás tu pareja te sorprenda con un plan especial para dos. En cualquier caso debes aprovechar este acercamiento. Si no tienes pareja las influencias del día te llevarán a tener una luz especial y resultarás muy llamativo para las personas que te tengan cerca. También te dice tu ángel que debes permanecer atento porque el día de hoy se presenta plagado de intercambio de información. Llevas ya mucho tiempo recopilando información sobre un asunto y el día de hoy será como una explosión de información. Te sorprenderás pero no debes compartir esa información con cualquiera que se presente en tu camino pues puedes parecer un chismoso. Acudirán a ti varias personas que necesitan de tu colaboración o de tu ayuda. Se trata de un asunto laboral en el que tú puedes ser de gran ayuda. Recuerda obrar siempre con humildad. Tratar bien a las personas y no trates de humillarlas porque necesiten un poco de ayuda. Imagínate cómo te sentirías tú si estuvieras en su lugar. Hoy te encontrarás posiblemente animado al terminar el día. Has pasado muchos días sin prestar atención a tu cuerpo, a las señales de tu corazón y por fin ahora comienzas a escucharte y todo marcha muchísimo mejor. También te dice tu ángel que seas cuidadoso con la distribución de tu tiempo. Todo el tiempo del mundo se te puede acabar si planeas demasiadas cosas y no dejas un poco de tiempo para descansar y para conectar contigo mismo. Trata de organizar mejor tus tareas para que puedas tener tiempo suficiente para realizar tus meditaciones y oraciones. Dios te protege y los ángeles guían tu camino. Y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel chamuel. Te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace el arcángel chamuel y te dice y tú serás consciente hoy de que el amor es una elección. Déjame un comentario. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos. Hasta mañana. Chau. 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 Chau.